La calidad en los servicios turísticos consiste en hacer las cosas lo mejor posible, con la intención de proporcionar condiciones agradables y valiosas al visitante nacional o extranjero. La calidad en los servicios turísticos es parte del esfuerzo continuo del prestador de servicios, por realizar las tareas que se definen como la diferencia entre lo que espera el cliente del servicio antes de su prestación y lo que recibe realmente. En este concepto, los clientes serán los turistas y los prestadores de servicios serán los habitantes del lugar. Un servicio alcanza su nivel de excelencia cuando responde y supera las expectativas del cliente. En el caso del turismo, es el recuerdo que se lleva como cliente satisfecho y la intención de regresar nuevamente. A mayor satisfacción del cliente, mayor calidad. A menor satisfacción, menor calidad. El turista, como cliente, espera honestidad en los ofertados, alimentación, transporte, trato y sobre todo los precios. Estos serán los elementos evaluadores de la experiencia que se lleven y pueden ser transmitidos a más posibles visitantes, aumentando la demanda turística por nuestros productos en nuestros municipios. ¡Gracias! ¡Gracias!